Hoy te mostramos la pistola de masaje como nos habíais pedido Aquí la tenéis, a nosotros nos salió por 25€ en Amazon No nos fiábamos mucho porque era la más económica Y tenemos un poquito de comentarios pero la verdad que de momento a día de hoy funciona súper bien Y es muy pequeñita con lo cual te la puedes llevar de viaje El manual en español, aquí lo tenéis, fijaos su fundita Y sus cuatro accesorios, además es USB C, para que lo tengáis en cuenta, vamos a enseñar todas las cositas Fijaos Aquí la tenéis Y mirad Aquí el cablecito, como os decía que es USB-C Y luego todos los accesorios que os voy a ir enseñando Fijaos, el que trae el plano Era el que traía puesto aquí Y aquí te dice para que es cada cosa Aquí lo veis Luego el redondo Que es el clásico que tienen todas las pistolas estas de masaje Este otro Ahí veis Una cabeza cilíndrica Y por último Este Yo al final siempre uso casi el mismo Que no se debe, se debe usar cada uno Para su cosa Pero bueno Ya es cuestión de como veáis Y fijaos El planito por ejemplo para encenderlo Simplemente se deja pulsado Y ya está el 1 Y ya está el 1 Aquí lo veis Y ya luego para cambiar de potencia Simplemente es ir pulsando Este es el 2 El 3 Y el 4 Ahí lo veis Más sencillo Imposible Y para apagarlo pulsado La quitarlo se Se saca Y se pone el accesorio Que tú quieras Empujando Y nuevamente el mismo proceso O sea que Súper bien Así que bueno Por lo menos nosotros de momento Estamos contentos Y Y muy bien Ya veremos en el futuro Si ha salido buena o si no Porque esto como siempre Las cosas con el tiempo Y el uso Así que como siempre Un saludo ¡Gracias!